Intro Hola aquí su estúpido favorito, y hoy veremos el resumen y opinión del episodio 7 de Drama Total 2023. Así que empezamos. Bueno el episodio empieza con Caleb y Prilla buscando el ídolo de inmunidad en un árbol, al final vemos que Caleb se cae y Prilla tiene que ir a salvarlo, vemos que lo salva y cuando estaban a punto de besarse, Cia hace ruido ya que los estaba espiando. Pero bueno. Luego vemos también a Yulia y Enkei buscando el ídolo de inmunidad, pero al final sacan conversación y Yulia dice que está feliz que no se fuera y al final como que se tiran un poco la onda, para al final ver a Enkei diciendo que Yulia no es tan mala. Luego vemos a Denian más confiado, se tropieza y encuentra el ídolo de inmunidad, lo esconde y vemos que Chris los llama para el próximo desafío que será de cocina. Voy a hacer honesto el episodio está muy aburrido por el momento y siento que no va a mejorar. Creo que mejor ya no miro nada, dejo la temporada inconclusa, borro mis vídeos, me aprendo la de chambear y borro mi canal, no creo que algo me haga cambiar de opili. Esperen un momento. Es. También estoy contento de anunciar que tenemos un juez de juez para el desafío de hoy. Él sabe algo o algo sobre la cake y es un campeón de TDI. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El mejor gordito de las caricaturas, así es hablamos de Gonter de Kik Butowski crecido. Owen no mames las niñas lloran por mamadas, yo lloro porque Owen regresó y es que en serio no me lo esperaba, yo pensaba que mi teoría estaba toda pendeja pero al final terminó siendo cierta. Les doy contexto, hace más o menos un año o unos meses vi los vídeos de Mike HDZDT, por cierto recomiendo el canal muy buen canal y puse en un comentario antes de ser el Shadows que Chris en realidad cuando decía que habían pasado 15 años desde la primer temporada, no se los decía a las personas de su universo, sino a nosotros los espectadores reales o sea que rompía la cuarta pared, y con esto mi teoría se hizo verdad a menos, de que crean que Owen tiene 32, pareciendo de entre 16 a 22 años. Pero en fin, real o no, por lo menos salió Owen. ¿Qué va a hacer el juez de esta competencia junto el chef y Chris la verdad? Un buen reto de cocina no se llama reto de cocina si no está Owen así que bien incluido ahí, bueno vemos que tiene que hacer 3 equipo entre los concursantes que quedan, y los equipos son, en el primer equipo es Demian, si, Caleb y Prilla, el segundo es Enkey, Viper y Axel y el tercero Raj, Wayne y Julia. El desafío consiste en ir a una plataforma en el agua y conseguir los ingredientes para hacer un pastel, ahí también hay unos controles cada control te da una ventaja para que no se te adelanten los otros equipos. Una vez dicho el desafío, comienza el reto vemos que todos nadan ferozmente, donde se mandan putazos y golpes, para ver que ingredientes pueden tomar, vemos que los primeros en irse es el equipo de Wayne, Julia y Raj. Pero como estos están pendejos, pendejos es poco si no super pendejos toman las cosas que no son, Julia los tira de la lancha y por suerte Julia tiene otros ingredientes. Luego vemos que los segundos en salir fue el equipo de Demian, Prilla, Caleb y Fi, llegan a la playa y toman un control en este caso el control con el botón amarillo, luego viene el equipo de Reaper, Enkey y Axel y toman el rojo al peor de todos ya que solo te ayuda con un consejo del chef. Y luego viene el equipo de Julia, Wayne y Raj que toman el azul, vemos que Julia le pide a los idiotas estos que vayan por huevos ya que fueron tan idiotas para romper los que ya tenían, los consiguen aunque quedan todos madreados. Para resumir este desafío, el equipo de Demian consiguen los ingredientes para hacer el pastel pero les faltaba algo ya que Julia les hizo trampa, por usar su control contra ella, así que toman el sudor de Reaper para hacer el pastel, En serio que puto asco xd, mientras Dwayne y Raj pelean con un rinoceronte para obtener leche, mientras que Enkey hace todo el trabajo ya que Reaper y Axel no hacen nada más que estar besuqueándose, en serio un capítulo y ya hicieron caca a los personajes, es que en serio antes era defendible, ahora es patético no se porque hicieron esto era más fácil, dar una excusa más creíble de porque uno de ellos iba a hacer expulsados, pero no prefieron empeorarlo solo porque si, que mierda me da ya que pasamos de tener a un tipo indeseable como Reaper a un tipo amable y ahora pasa a ser un idiota sin independencia emocional váyanse al diablo. Pero en fin al final Julia usa su control contra Enkey para atrasarla aquí dije porque lo hizo, yo tengo la teoría a ver si esta resulta igual que la anterior que Julia solo está usando a Enkey como peón para su juego, ya que el próximo episodio ahí cista de que podría ser eso, pero en fin usa el control y este control libera a la bestia de comida o sea Owen, para que se coma todo el progreso que ha tenido Enkey, que hija de puta Julia en fin, Enkey sin opción usa su control y solo sale el chef a decirle pura mamada que mierda, un consejo del chef no sirve de nada si es en cocina, eso no está en sus genes, Julia termina su pastel ya que ella sabe cocinar bien ya que es mujer y logra hacerlo en la forma de Chris, también termina el equipo de Denian y hace un Chris mamadísimo y por último tenemos a el equipo de Enkey que termina haciendo un pastel todo caca, y si si me dijeran que Enkey y Strange me lo creo ya que no parece mujer, las mujeres deben saber cocinar esta en sus genes, todo lo contrario a Julia que si parece mujer cocinando como se debe, a Chris, el chef Owen les gustó el pastel y parece que el equipo de Raj, Dwayne y Julia van a ganar hasta que el equipo de Denian, Pridya, Kalevici le dan su pastel que hace que lloren como bebés así ganando el, esperen se enteran que está hecho con el sudor de Ripper que asco, el único que se comió esa cochinada fue Owen, todo un capo, al final gana el equipo de Julia, Raj y Dwayne. Eso significa que Owen se va a ir bueno fue lindo mientras duró adiós príncipe, en fin vemos la ceremonia de eliminación y quien se va está entre los besucones, es porque en serio que malos fueron en este reto, aún no me creo que hayan hecho tan mal a estos dos pero en fin, sacan a Axel que se va sin pena mi gloria y prefiero que sea así antes que la empeoren, vemos que duda un poco en decirle adiós a Ripper algo que lo preocupa y decide ir con ella, así yéndose unos personajes y un arco que inició interesante y que fue empeorando poco a poco. En serio como cagaron a estos dos antes los defendía, pero ahora ya no tiene excusa ya que en serio no hay excusa de como trataron a estos personajes en esta temporada. El reto esta medio menos es la gran cosa, es el típico reto de comida en DT nada sorprendente y la participación de Owen le da más puntos ya que lo tratan muy bien y vemos que es un personajaso, todo en el me gustó desde su participación hasta sus interacciones, fue una gran aparición y valió mucho la pena y las demás referencia y cameos están geniales, de hecho yo tengo una teoría la cual es que esta no va a hacer la última temporada de drama total, sino que va a haber más temporadas de drama total ya que si pusieron cameos significa que no se han olvidado de los personajes y sería genial que arreglaran su error, bueno si es que consideran canon todos estrellas ya que para este punto todos estrellas es tan canon como Dragon Ball GT, pero en fin yo creo que lo mejor sería descanonizar esa temporada de mierda, pero en fin habrá video de eso así que no se lo pierdan se los traeré, pero sería mejor que dijeran que esa temporada no es canon aunque yo me hago de la vista gorda y digo que no es canon xd, pero en fin. Si tuviera que darle una calificación a este episodio sería de un 8.5 de 10 ya que hay cosas que no me gustaron como la desventaja de NK y que empeorarán a dos personajes y que el reto esta medio simplón, pero Vera Owen de vuelta no tiene precio, sin mencionar que los chistes fueron buenísimos, ojalá haya más cameos así. Pero en fin, si te gustó el video dale like y suscríbete para hacer crecer este canal. Un saludo a, Karol de González y a Vive Gonfer. Si quieres que te dé un saludo, ve y sígueme en Instagram, comenta en mis fotos y en el próximo video te mandaré un saludo. Adiós y ya se la saben adiós. Adiós y ya se la saben adiós. Adiós y ya se la saben adiós.